... Plasencia ha acogido el 13 de marzo la eliminatoria de la zona norte... ...previa a los Juegos de Extremeños del Deporte Especial, JEDES... ...a realizarse en Badajoz del 9 al 12 de abril. "...los campeones de cada categoría pasan a la fase final de cada deporte... ...porque esta no es la única fase que hay... ...sino que ha habido ahí la semana que viene en Trujillo... ...de toda la zona centro de Extremadura... ...y hace dos semanas tuvimos en Rivera del Frenos... ...la de la zona sur de Extremadura". Alrededor de 300 personas han participado... ...en las diferentes modalidades deportivas de esta fase. "...yo voy a participar en la zona más". "...petanca de mayores". "...pulir". "...trasiento de cuerda". "...malontido". Usuarios y monitores tienen claro el objetivo de los JEDES. "...pues me parece fenomenal y lo importante es divertirse... ...y participar en todo lo que se pueda". "...esperamos ganar lo máximo posible... ...pero si no, bueno, pues ellos vienen a pasárselo bien... ...y a divertirse, que es lo más importante". "...no hay que tener miedo". "...podemos ganar que tenemos suerte". "...me alegro si se han ganado los contrarios". "...podemos participar todos en grupo y divertimos". "...me gusta". "...me gusta a mí mismo". En definitiva, una fase eliminatoria... ...en la que el compañerismo y la diversión son esenciales. "...trasen todos los días". "...due así para que se han ganado las instituciones... ...y para ser prontas entera». "...nobre un trabajo. En este video aIKO l Kuene se van a mencionar que está hicb billsadORDAN porque está disponible en el campo ale pigeon goes an pocairado. ...due así para los problemas. Gracias.